qué tal familia de jay sacra chequen nomás esta harley davidson ultra glide limited modelo 2014 importada no chocada en excelentes condiciones con sus faros de leds covers en cromo su windshield corto sus protectores de aire defensas escapes rainhairs ahorita vamos a escucharla todo su tour pack muy bonito color muy bonitos tonos de azul con negro respaldo de piloto piloto puños 60 mil kilómetros vamos a escucharla ahí quedó ultra glide límite 2014 impecable en buenas condiciones tomamos tu moto cuenta llámanos visita nos estamos a media cuadra galerías monterrey jay sacra mucho más que motos y usted bendiga